¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Por cierto, he estado leyendo comentarios, mujeres de poca fe. Lo voy a conseguir. Ya puedo estar en el hospital con piedras en el riñón. Y diré, señora, usted póngame la vía, póngame Buscapina en Vena, pero denme la cámara que tengo que grabar. Os aseguro que lo voy a conseguir. Bueno, empecemos con el vídeo. Como ya adelanté ayer, es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y hablar sobre el trench, la gabardina, pero no os asustéis porque yo no entiendo. A ti te dicen gabardina y que es lo primero que te viene a la cabeza. Pues días grises, días nublados, días lluviosos, con frío, calles oscuras, un sombrero, el inspector gadget... Todo eso, ¿no? A mí me viene a la cabeza y es como... No consigo la gabardina con algo más veraniego, con algo más primaveral. Pero esta temporada sí. Están haciendo unas gabardinas, unos trench muy soft, de unos materiales que son... muy finitos. Son materiales muy finitos, muy fluidos, que te permiten llevarlo en tu día a día aunque haga 22, 23 grados como hace por ejemplo hoy, que puedes ir con camiseta corta, con batalón corto y con un trench. Tanto por la mañana como por la noche, refresca más, así que siempre da bien ponerte algo encima. Y aquellos días que no haga mucho frío, que dices luego te lo vas a tener que quitar, pues es el día perfecto para ponerte un trench y creo que viste muchísimo, que estiliza muchísimo, que es apto para todos los cuerpos y que queda genial. Es algo que dices, hoy voy simple, pero de repente me pongo algo largo y cambia el look totalmente. Y te lo puedes poner tanto con algo deportivo, con algo más casual, con algo más arreglado, incluso con un vestido. Te lo puedes poner con muchos tipos y estilos. Así que eliminad de vuestra mente la gabardina como el inspector gadget o como días lluviosos y con frío y que te abrigan porque ha surgido un nuevo concepto de gabardina. Ya os voy a enseñar unos cuantos looks para ver cómo lo podemos combinar. Vamos a terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!